El gobierno Nosotros queremos construir el socialismo Nos hemos declarado partidarios De los que luchan por la paz Es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Bienvenidos usuarios y usuarias A esta nueva edición de Escuela de Cuadros Hoy estaremos abordando la segunda parte De un texto de George Lucas referente a Lenin Estaremos tratando el tercer capítulo Referente al partido dirigente del proletariado Y el cuarto capítulo que trata Lo referente al imperialismo La guerra mundial y la guerra civil Para hoy nos acompañan Cira Pascual, Christopher Gilbert Mi persona Silvestre Montilla Y para la facilitación de este programa Contamos con la presencia del compañero Oliver Rivas Al quien de inmediato le damos la palabra Para que nos siga introduciendo En el estudio de este texto Sí, bueno Retomamos uno de los textos Que hemos tratado en el programa Ahora para profundizar En algunos de los capítulos Que llaman muchísimo la atención Recordando Quien fue George Lucas Húngaro Nacido en Budapest En el año 1885 Es decir, la Unión Soviética Vivió todo el proceso revolucionario soviético Tuvo una participación bien importante En eso que fue el primer ensayo socialista En el mundo Y que bueno Tiene unas lecciones Que distintos filósofos Escritores Teóricos Pero sobre todo militantes revolucionarios Se han encargado De traer hasta nuestros días A través de sus sistematizaciones De sus escritos De sus análisis De sus lecturas Y en particular este Por su formación Con una visión marxista De la historia Con una explicación dialéctica De muchos de los fenómenos Que ocurrieron en la Unión Soviética Y en este caso Por supuesto Trayéndonos A uno de los personajes Ilustres Connotados Más conocidos Líder fundamental De la revolución bolchevique De la revolución Soviética Que es precisamente Lenin Y bueno Coincide también Con algunos escritos Que han tratado De alguna manera La participación El aporte La lucha El pensamiento La obra De este Líder Bolchevique Además Tuvo una participación Muy importante En 1918 Se incorpora Al Partido Comunista Húngaro Entre los 100 primeros Militantes De este partido Ocupó cargos De importancia Fue comisario Del Pueblo Para la Educación Y la Cultura En dos oportunidades Y bueno Tiene Digamos Todo un bagaje Una trayectoria Que demuestra Que no solamente Se trata De un filósofo O de un teórico Sino que además Se trata De un intelectual Orgánico Comprometido Con el proceso Revolucionario Que le tocó Vivir Que además Defendió Hasta su muerte En su Hungría Natal Y que evitó Entre otras cosas A pesar De sus posturas Muchas veces Críticas Muchas veces Muy comprometidas Con ese espíritu Revolucionario Inicial De la Unión Soviética Desde decir De ese primer Intento Comprometido De la humanidad En cambiar La sociedad Capitalista Por una nueva Sociedad Sin clase Oliver Hay un texto Fundamental De George Lukács Que él escribe Un año después Que se llama Historia y Conciencia De clases Por cierto Un texto Que ya hemos Estudiado En este programa Y creo que Eso es bueno Remarcarlo Porque generalmente A Lukács Se le conoce Por ese texto Sin embargo Este texto Es el que estamos Leyendo Lenin La coherencia De su pensamiento Es un texto Que realmente Nos ayuda A acercarnos A algunos De los elementos Clave En el pensamiento De Lenin Bueno Como decían Vamos a comenzar Con el capítulo 3 Que se llama El partido dirigente Del proletariado Y para hacerlo Quería leer Una cita Una cita Relativamente larga En esta cita Se va esbozando Cuáles son Los elementos Fundamentales Del partido Bolchevique Y que también Son elementos Interesantes Para ir pensando En la forma De organización De un partido Revolucionario O sea El partido Bolchevique Para los que nos Escuchan El partido Que hizo la revolución En Rusia Posteriormente En la Unión Soviética Vamos a leer La cita La concepción Leninista Del partido Tiene pues Como consecuencia Dos polos Necesarios Por una parte La selección Más severa De los miembros En función De su conciencia Proletaria De clase Por otra El más absoluto Apoyo A todos los Oprimidos Y explotados De la sociedad Capitalista A los que debe Estar unido Con una relación De solidaridad Y más adelante Dice El texto La concepción Leninista De la organización Entraña pues Una doble Ruptura Con el fatalismo Mecanicista Con el que se Concibe La conciencia De clase Del proletariado Como un producto Mecánico De la situación De clase Y Con el que no ve La revolución Misma Sino El resultado Mecánico De unas fuerzas Económicas Que se Desencadenan De manera Inexorable Conduciendo Al proletariado Casi automáticamente A la victoria Una vez Maduras Entre comillas Las condiciones Objetivas De la revolución Bueno Allí vemos Como Lenin Por un lado Apunta A dos elementos Fundamentales En cuanto al partido Bolchevique Que serían O el partido Revolucionario Que serían Por un lado La capacidad Del partido De tener O El compromiso Del partido De tener Cuadros Sólidos Y comprometidos Y por otro lado Su capacidad De hacer Alianzas Por un lado Por otro lado La relación O la visión Antimecanicista Del partido Y también Por supuesto De la revolución Si puedes Comentarnos un poquito Bueno Lo primero Aunque estemos retomando Buena parte De las reflexiones Es que es importante Situarnos A ver Que supone La lucha revolucionaria A través de un partido Y en particular Una lucha Anticapitalista Una lucha Por el socialismo Que supone Por una parte Que digamos Es una sociedad Profundamente conflictiva Y dividida en clases Que supone Que una clase Someta a otra Que la gobierne Que la someta Que la explote Y que por supuesto En la lucha Por el cambio social Esa clase Que se encuentra Sometida Que se encuentra Padeciendo Los efectos De la dominación De la explotación Esa clase Que es la más Dispuesta Para el cambio Que ya no puede Soportar Vivir en ese Estado de cosas A pesar de todos Los intentos De la clase Dominante Por someterla Pues pretenda Cambiar Ese orden Pretenda Sublevarse Y en esa medida En esa lucha Es que justamente Nos situamos Desde las experiencias Históricas Como la experiencia De la revolución Bolchevique Que como decíamos Es el primer ensayo Socialista Que implica Ya más Científicamente La toma del poder El intento Por transformar Una sociedad Capitalista En una sociedad Socialista Y precisamente Es acá Donde Lenin Hace uno De los mayores Aportes Que Lukács Nos invita A reflexionar La existencia Del partido Es decir De una parte De la sociedad De un sector De la sociedad Que se organiza Con una vocación Política Fundamentalmente Que organiza Las luchas De la clase Explotada De la clase Dominada Para poder Volcar a esa clase En contra De la dominación En contra Del poder De la clase Dominante Y es bien interesante Lo que nos comentaba Cira Porque entre otras cosas Está definiendo Muy bien Dos características Fundamentales Lenin por un lado Y por supuesto Lukács Que lo reivindica Establece como principio Un partido Muy bien organizado Con una selección Sumamente Severa Definida De los miembros De ese partido De los integrantes De los militantes Que no son más Que luchadores Y luchadoras De proletariado De la clase Trabajadora Que se destacan Por su labor Que se destacan Por su conciencia Entendiendo que Esa conciencia Tampoco Es una ocurrencia Que no viene De la nada Sino que es Precisamente Resultado De dos cosas Fundamentales Uno De las condiciones Históricas En las que vive Es decir Resultado Del desarrollo General De la sociedad De unas circunstancias Históricas Que lo llevan Precisamente A tomar conciencia De su sometimiento Pero por otro lado De la misma actividad Del partido Entonces por una parte Una condición Fundamental Es una definición Estricta De la integración De ese partido Buscando Dentro de la clase Trabajadora Los elementos Más comprometidos Más combativos Y por otra parte Un partido Que aun cuando Tenga una formación Bastante restringida Que no Quiere decir Exclusiva Quiere decir Una selección Bien determinada Sea capaz De establecer Alianzas Pero sobre todo Participar De la forma Más solidaria En todas las luchas Del pueblo Por su emancipación Y eso precisamente Es una de las características Que diferencia Esta definición Leninista Que además Llevó O implicó Para Lenin A lo largo De toda Su lucha En la constitución Del partido Una serie De discusiones De diferencias Con otros Militantes De otras tendencias Revolucionarias A Debatir A debatirse Y a diferenciarse En gran medida De otras propuestas Que implicaban Por ejemplo Un partido Mucho más heterogéneo Mucho más abierto Pero a la vez Mucho más sectario Y de menor participación En las luchas sociales Eso por supuesto Es un debate Muy profundo Que queremos Empezar a abrir Sobre todo A partir de este programa Pero nos parece Sumamente Vigente Puesto que No es cualquier tarea La que tenemos Por delante A los venezolanos Venezolanas Bolivarianos Y bolivarianas Y los pueblos del mundo Sino justamente Construir La organización De la revolución Sin ánimos De redundar Si creo que Por ejemplo Un elemento importante Que se toca Aquí Es como La organización Como mecanismo Eficiente Para la lucha Política Y como Las condiciones Políticas Objetivas No se pueden Separar De las necesidades Organizativas Entonces En relación A eso Me gustaría Preguntar Acerca del papel Organizativo Que debe tener Un partido De la clase Trabajadora En función De la lucha Por esos intereses De la clase Obrera Claro Justamente Asumir La construcción Del partido Implica La organicidad De una serie De luchas Que de manera Dispersa Y de manera Más o menos Espontánea La clase Trabajadora Viene dando Pero que viene dando De una manera A veces espasmódica A veces Muy improvisada Desde la resistencia Y desde una reacción Inmediata Ante la dominación Estamos hablando De lo que Conocemos como Lucha económica De la lucha Por reivindicaciones Que se manifiestan No solo En la clase Trabajadora Propiamente Sino también En otros sectores Sociales Que padecen La opresión Y que padecen La explotación Como el campesinado Como los mismos Intelectuales Los estudiantes Que son afectados Por supuesto En una sociedad Capitalista Por los intereses De la clase Capitalista Que es la que gobierna Y por supuesto Poder transformar La sociedad Implica Entre otras cosas Poder hacerse De un aparato De dominación Que en esos momentos Está convertido En un arma Contra la clase Trabajadora Pero que la clase Trabajadora Pueda cambiar Ese orden de cosas Que pueda superar El aparato estatal En este caso Un aparato Que está constituido Por una serie De elementos Como los órganos Represivos Del Estado Como unos órganos Representativos Que están a la orden De la burguesía Donde la burguesía Controla el juego Donde controla Los tribunales Controla los jueces Donde tiene el poder económico Que le permite Además Mediante la falsa democracia Gobernar libremente Y cuando no Impone también Su dictadura La única manera De que el proletariado La clase Explotada Los explotados Explotados Superen ese aparato Es mediante una organización Que les permite Hacerse con ese poder Eso por supuesto No se puede hacer Es lo que nosotros Asumimos Además Lo hacemos Tomando parte En un debate mundial Incluso a estas alturas Un debate mundial Que es necesario Que el poder organizado Conquiste el poder La organización Es una condición Sine cuanón Para la apuesta Revolucionaria Ahora quien diga que no También debe probarlo No hemos visto todavía Una sola experiencia Revolucionaria Que permita Visualizar Que muestre Que un pueblo Es decir Que la clase fundamental Más revolucionaria De la sociedad Puede hacer una revolución Sin organización De manera dispersa Volviendo un poco Al tema Del libro entero A mi me parece Interesante Y importante Que el libro se llama O el subtítulo Del libro Se llama La coherencia De su pensamiento Y en ese sentido En cuanto al partido Es claro Que el concepto Del partido Tiene mucho que ver Con el imperialismo Porque es Durante el imperialismo Que hay un fraccionamiento Muy extremo De la clase obrera Y eso produce La necesidad De tener Un partido Muy cerrado Donde los criterios Para entrar Son muy Muy ferio Muy ferio Del proletariado Hoy en día Es lo mismo Actualmente Hay países Donde La mayoría De los habitantes Son asalariados A diferencia De la Rusia De Lenin Pero es cierto Que todavía El imperialismo Golpea Muchos sectores Que no son Ni siquiera Trabajadores No Sectores Que son Desempleados O Sencillamente Sufren De otra Discriminación O De una guerra Si Interesante Bueno Porque Retomando Las dos condiciones Que planteaba La compañera Cira Al inicio Es justamente Lo que le da Sentido A que A pesar De la De la definición De clase No solo De clase Objetivamente Hablando Sino también De la conciencia Revolucionaria De los militantes Del partido A pesar De que sea Tan También Definida Tan clara Ese partido Tiene Una misión Histórica Que es Asumir La vanguardia Que además No es una condición A priori O sea No puede El partido Asumirse La vanguardia Solo declarativamente Que además Ha sido Quizás Una de las Desviaciones Que podríamos Identificar En muchos Intentos Organizativos De los pueblos A nivel mundial Que no es La vanguardia A priori De la sociedad O de las clases Explotadas Una vanguardia Que está por ser O que está siendo Y en ese sentido Una de las tareas Históricas Del partido Revolucionario Es justamente Participar Y solidarizarse Con la lucha De la mayoría De esa sociedad Que está Sometida Que está Golpeada Que está Bajo influencia Del sistema Del sistema Capital Y bueno No necesariamente Solo El proletariado Como sector social Y eso es importante Porque es lo único Que garantiza Que el proletariado Está en capacidad De asumir La dirección Política De un movimiento Revolucionario Que involucre También A otros sectores Explotados Y explotadas Y se nos ocurre Además Que en el caso De América Latina La diversidad Es mayor Entre otras cosas Porque la misma Formación Económico Social De América Latina También establece Una serie De diferencias En relación A Europa Incluso A la Rusia De la época De la que estamos Hablando Que por supuesto Tiene unas características Bien particulares En general En relación Al resto De Europa Es decir En América Latina Vemos un campesinado Extenso Pero que además Se encuentra De alguna manera Marginado O sea que no es El campesinado Parcelero Dueño De parcelas Más o menos Grandes De tierra Vemos Entre otras cosas Un proletariado Relativamente Disminuido Precisamente Por la determinación Que nos ha impuesto El imperialismo Para el desarrollo De los países De América Latina Pero eso no niega La dirección Política Que puede tener El proletariado O la clase Trabajadora Frente al resto De la sociedad Por el contrario Lo que implica Es que puede asumir La tarea De participar De solidarizarse De relacionar La lucha Que tiene Como una lucha Por su liberación Que es la lucha De liberarse Del sistema capitalista Con otros sectores Que también se ven Inmediatamente afectados Y bueno En este caso Además Asumimos La lucha De los pueblos indígenas Que no necesariamente Están proletarizados Como una lucha En la que perfectamente Se encuentran Otros sectores sociales Es decir Hay una serie De intereses A veces De carácter Inmediatamente Reivindicativos Que van adquiriendo Una dimensión Política En la medida En que hay una Vanguardia Suficientemente Organizada Que puede elevar Esa lucha Claro Aquí tenemos Un tremendo Prejuicio Además Por todo Lo que ha sido La historia Quizás De errores De intentos O experimentos Organizativos Previos En relación A algunos términos Como vanguardia Sin embargo Consideramos Que hay que entender La vanguardia Justamente En su función Esencial Más que En una Mera Retórica Que ha sido Más o menos Utilizada a veces Para satanizar Muchas de las ideas Que bueno Para nosotros Siguen siendo Ideas para reivindicar Con muchísima vigencia En este momento Que es la idea De una revolución Socialista Y eso nos plantea Algo que es transversal En todo el texto Que es la actualidad De la revolución Es decir Si nosotros nos creemos Si nosotros encarnamos El sueño revolucionario Y creo que lo estamos haciendo Sobre todo en América Latina Entonces ¿Cómo hacemos la revolución? O ¿Cómo Además la concretamos? ¿La llevamos a buen término? Porque si no No tendríamos necesidad De dar estas discusiones ¿No? Sería bueno Un espacio Un espacio Quizás Más intelectual Pero creo que no es En lo que estamos Estamos por resolver Un asunto Que para nuestro futuro Inmediato Es fundamental Oliver Vamos a ir a un corte Y cuando volvamos Continuaremos Trabajando este capítulo El partido Dirigente Del partido De la revolución Básicamente es el tema Y bueno Aquí un elemento Que me parece importante Es En cuanto a lo que A lo que venías diciendo Que si bien el partido No hace la revolución Pues si es importante Para lograr sus objetivos ¿No? Y es en ese sentido Fundamental En un contexto Revolucionario En un contexto Básicamente Donde hay explotación Del ser humano Por el ser humano Y en la generación Estamos leyendo Un texto de George Lucas Que se llama La coherencia Lenin La coherencia De su pensamiento Cuando volvamos Continuamos con la discusión Estamos de vuelta Con Escuela de Cuadros Estamos leyendo Un texto de George Lucas Y el texto se llama Lenin La coherencia De su pensamiento Anteriormente Estábamos discutiendo La cuestión De la vanguardia Y su relación Con la sociedad La vanguardia revolucionaria Al partido Y su relación Con la sociedad Sería bueno Mencionar brevemente Que a menudo Cuando se habla Del partido Del partido revolucionario Se referencia A un texto De Lenin De 1905 Que se llama Que hacer En ese texto Ese texto Lo escribe Lenin En un contexto Determinado Lo interesante Del aporte De Lukács Es que Tomando ese texto Pero también Tomando la propia Acción revolucionaria Y la propia acción En organización Por parte de Lenin Retoma La cuestión De la organización Del partido Y la rearticula Mantiene El elemento De la vanguardia Pero Es evidente Que Lenin Considera Que la relación Entre la vanguardia Y las masas Es mucho más dialéctica Y mucho más cercana A través de Sus prácticas revolucionarias Posteriores A 1905 Entonces Eso sería algo Que sería Bueno Que sería positivo Tratar Discutir En este contexto Por supuesto Y además Un asunto Fundamental Desde el punto de vista De lo que venimos De lo que venimos trabajando Entre otras cosas Parte de las tareas Que sistematiza Lukács Del pensamiento De Lenin En el escrito Es la necesidad De que aun cuando El partido La organización Más elevada Por llamarlo Ahí en los términos Más genéricos De la clase trabajadora No puede crear La revolución En el sentido De que no causa La revolución La revolución La causa Una serie De condiciones Históricas Y objetivas Que implican Digamos La contradicción Capital-trabajo La explotación Del trabajo ajeno Si puede Y debe Acelerar Las condiciones Para la revolución Es decir Debe preparar A la clase trabajadora Para la revolución Y debe construir Una serie De alianzas Con otras clases Con otros sectores De la sociedad Que no es un valor En sí mismo Es justamente La necesidad De acelerando El curso De la revolución Apoyar O apoyarse Apalancarse En las tendencias Que son más favorables A la revolución ¿Eso qué quiere decir? Bueno Que si tienes Un sector del campesinado Que está protestando Por la gran explotación De las transnacionales Por la ocupación Del campo Contra Empresas Que históricamente Se han encargado De ocupar Y explotar Al campesinado O que peor aún En estos momentos Están sustituyendo Y desalojando El campesinado Latinoamericano Fundamentalmente Aunque el del resto De los países Pues ese campesinado Es un aliado fundamental En la lucha Contra el capitalismo Quiere decir Que si hay un sector Indígena Que haya sido Despojado Históricamente De sus tierras Para instalar Transnacionales De que se encargan De la explotación Minera Por ejemplo Y es un sector Que está Protestando Que está Cuestionando La presencia Del capitalismo En ese territorio Tienes un potencial Aliado Contra el capitalismo Contra el capital Transnacional Si eso no lo entendemos Entonces podemos caer En una suerte De dogmatismo Donde entendemos Que solo un pequeño sector De la sociedad Es el sector Que va a participar Del proceso revolucionario Y no es eso Para nada Lo que ha planteado Lenin Por el contrario Lo que ha planteado Es elevar el nivel De organización De ese sector Que tiene un papel Fundamental De vanguardia Quizás por ser El que reacciona Primero El que entiende Primero En carne propia La explotación Porque la padece Inmediatamente En los espacios Quizás Más apropiados Para eso Como el caso De las ciudades De las grandes urbes Pero que definitivamente Tiene que aprovechar El conjunto De la situación Social Que viven Los sectores Sometidos Los sectores explotados Contra el capitalismo Contra la clase dominante Bueno Decíamos anteriormente De la necesidad Del partido Como instrumento Para la lucha eficiente La lucha política eficiente De la clase trabajadora Entonces decíamos Que también De la necesidad De alianzas Que tiene este partido Con otros sectores Que se sienten oprimidos Por los intereses Del gran capital O de la clase dominante Ahora bien Hay una cita De aquí De Lucas Que dice Un partido sin claridad Se vuelve como una mezcla Confusa de elementos Con intereses distintos Entonces mi pregunta Es acerca de la necesidad De que esas alianzas No se conviertan En el fin en sí mismo Que esas alianzas No terminen diluyendo Los intereses De la clase trabajadora Y la necesidad De que un partido Además de una forma De una forma organizativa Bien concreta Bien definida También tenga Una forma programática Y un contenido político Definido En relación a los intereses De la clase obrera Que no le permitan Sucumbir entre los intereses De otros sectores También víctimas Del capital Con el que se están Estableciendo alianzas Por supuesto Bueno Una cosa importante Es quizás subrayar Si no nos alcanza El programa para eso Pues insistir En sucesivos programas En el papel revolucionario De proletariado Porque eso quizás No se entiende De buenas a primeras Y muchas veces Ha sido estigmatizado Precisamente Porque Se califica A priori Como una actitud Quizás sectaria Pensando Suponiendo Que la revolución Es solo obra De un pequeño sector De la sociedad No es eso Lo que está planteado Lo que está planteado Es justamente Que ese sector Tiene un papel De vanguardia Por la situación objetiva Que le toca En la producción social El papel El rol Que tiene El trabajador Y la trabajadora En la explotación Para la reproducción Del capitalismo Eso por supuesto Tiene que profundizarse Pero hay elementos Que lo Que lo evidencian Ahora bien Para que ese sector Pueda ser útil Porque además Se trata de eso Se trata fundamentalmente De una Un papel de utilidad social Para el cambio revolucionario Tiene necesariamente Que cohesionarse Desde el punto de vista Ideológico Desde el punto de vista Político Desde el punto de vista Organizativo De tal forma Que le permita Ser un sector Combativo Y por supuesto Amenazante De las clases dominantes Y hay algunas Fórmulas Que digamos En medio De la lucha Contra el sectarismo Por una parte A veces Con una actitud oportunista Vienen proponiendo Lo contrario Que es bueno Una Una suerte De unión Abstracta De todos los elementos De la sociedad Independientemente Del papel que tiene Eso Por supuesto Termina desfigurando Los intereses De la propia Clase trabajadora El programa De la propia Clase trabajadora Las aspiraciones Y la intención Política De la propia Clase trabajadora No se trata Ni de lo uno Ni de lo otro No se trata Ni de una actitud Sectaria Ni de un pasticho Donde estamos Queremos todo Y queremos todo Sin querer nada Se trata Más bien De una definición Orgánica De los intereses De la clase trabajadora Pero una alianza Directa con los movimientos Y los sectores Más progresivos Y más revolucionarios De la sociedad Y eso es importante Tenerlo en cuenta Porque De eso se trata Cuando Lenin Plantea estas reflexiones No las hace Desde el solaz De su hogar Viendo Quizás Deshojando La margarita Viendo cuál es El sector de la sociedad Que más importancia Tiene para hacer La revolución Lo hace En el curso Y en una práctica Concreta Revolucionaria Además con un papel Dirigente Y bueno Nos parece que eso Es fundamental Ahora bien También Hay una exposición Que hace Lukács Que desarrolla Lukács Del papel del partido Que no es para nada Un papel Como muchas veces Se le atribuyó Quizás también Por errores De los mismos Revolucionarios Y revolucionarias O algunas desviaciones Como un papel Profundamente arrogante Profundamente autoritario Sino que por el contrario Llega Más bien A entender La tarea del partido Como una tarea Que implica El aprendizaje De la lucha De las masas De la experiencia De las masas Y eso por supuesto Le da Un papel sumamente humilde A la organización De la clase trabajadora En el sentido De que es Al lado de la gente Al lado de los sectores oprimidos Donde aprende a luchar Pero sistematiza Esa experiencia Justamente Para que no tengan Constantemente Que partir de cero Los trabajadores Y las trabajadoras En el papel O en el proceso De educarse Y de aprender Para hacer la revolución Porque eso sería Un desgaste Y además Una pérdida De tiempo enorme Eso sería Tanto como Bueno Volver a hacer La historia Para poder conocerla Eso no tiene Un más mínimo sentido Y por supuesto Hay algunas citas Que nos aclaran eso Y que además Son fundamentales Recordando que además La tesis del militante Profesional Ha sido cuestionada Se ha discutido Y que tenemos Que reivindicar Lukács plantea Casi al final De este capítulo Son los hombres Quienes crean su partido Han de tener Un alto grado De conciencia de clase Y de capacidad de entrega Para querer y poder participar En la organización Pero únicamente Llegan a ser Verdaderos revolucionarios Profesionales En la organización Y por la organización Y bueno Eso aclara muchísimo El papel que tiene el partido No solo Como un Como un órgano Dirigente Que está en capacidad De enfrentarse De igual Al poder del capitalismo Que no es cualquier cosa No estamos hablando De que De que vamos a un juego De fútbol Vamos A una lucha frontal Contra intereses De la clase dominante Y contra un aparato Militar Industrial Ideológico Que está garantizado Que se construyó Para mantener su poder Entonces cualquier intento De derrocarlo No puede ser artesanal Tiene que ser profundamente elaborado Necesitamos revolucionarios Y revolucionarias Profesionales Y la única manera De que se formen Es en el partido Hay un tema Que Lukács Trata de una manera Muy rápida En este texto Pero es importante Y tiene que ver En parte Con esta cita Que acabas de leer Es la parte De La dinámica interna Del partido Yo creo que en Venezuela Mucha gente Tiene Esta Tarea Muy clara Por la experiencia Tan negativa De acción democrática Hay todo tipo De prácticas De partidos burgueses En un momento Acción democrática Levantó la bandera De antiimperialismo Hasta Socialismo Pero reprodujo En su interno Todas las prácticas De los partidos burgueses Entonces Hay una parte En que el partido Tiene que No solo Oponer A la sociedad burguesa Y sus gobiernos Sino También negar Todas sus prácticas A la interna Y eso quiere decir Democracia Y también un elemento moral Hay un escrito De Lukács De cuatro años antes Que se llama El papel De lo moral En los partidos comunistas A mi me parece Que este tema Guevarrista En cierto sentido Es un tema Guevarrista Tiene mucha vigencia Porque En la medida Que un partido Supuestamente revolucionario Reproduce Todas las prácticas No solo Los partidos burgueses Sino Socialdemócratas Bueno Que son burgueses Bajo otro nombre Este partido Está destinado A corromperse Y de hecho En relación a eso Yo creo que Hay otro elemento Que se cruza Que es que El interés De Lukács En cuanto A la producción De lo nuevo Y el partido Como un espacio De la producción De lo nuevo O sea Un espacio Donde se produce Una nueva forma De organización social Que en realidad Es la organización Del futuro Una visión Digamos No esquemática De la historia Pero una visión De producción De la historia A partir de las acciones Mismas Del partido Entonces Allí son como Unos elementos Los que menciona Cris Y también Yo lo que quería Hacer una cita complementaria Que era muy a propósito De lo que decías Y de lo que decía Oliver anteriormente Que era en relación A que la vanguardia Que es un error Mirar Y desprestigiar A la vanguardia Como aquello Inevitablemente Quienes harán la revolución Por un destino Casi metafísico Casi supersticioso Entonces Lo que decías anteriormente Que la vanguardia No es inevitablemente Sino que Que se hace siendo Que es siendo Y que se hace siendo Entonces Dice Dice aquí una cita No se trata De actuar en representación De la clase obrera Sino de una culminación De las actividades De la clase misma El partido Ha llamado A dirigir La revolución Pluretaria No se presenta Como Estado Ya en disposición De asumir Su función directiva No es Sino que llega a ser Y el proceso De interacción Fructífera Entre el partido Y la clase Se repite Por supuesto Transformado En la relación Existente Entre el partido Y sus miembros Porque como dice Mar en su tesis Sobre Feuerbach La teoría materialista Según la cual Los hombres Son producto De las circunstancias Y de la educación Y por tanto Unos hombres diferentes Han de ser producto De otras circunstancias Y una educación distinta Olvidan que las circunstancias Son transformadas Precisamente por el hombre Y que el educador mismo Ha de ser También educado Sí Bueno Más Pero no canto un gallo Y eso además Nos lleva A tener muy presentes Algunas de las desviaciones Frecuentes Dentro de los mismos Luchadores y luchadoras Dentro de las mismas Organizaciones Revolucionarias Como a veces Justamente Se convierte En una proclama En un asunto Más declarativo El papel de vanguardia Que en un hecho Mismo En un hecho Que además Tiene que comprobarse A la luz de la práctica Y de la solidaridad De la participación En la lucha Del pueblo trabajador En la lucha De los sectores Oprimidos y explotados De tal forma Que aquí Entre otras cosas De lo que se trata Es de que no hay recetas Es decir No es El hecho De que alguien Se proclame Con anticipación Como vanguardia Del proletariado No significa Que lo sea Así como Tampoco Quien no se declare Vanguardia del proletariado Deja de serlo Y eso digamos Hay que tenerlo presente Porque lo que nos toca Es construir Por la vía De los hechos Aunque también Declarativamente Esa vanguardia De la clase Trabajadora Que no niega Insistimos La alianza Y la participación En espacios De unidad En frente Que involucran Otros sectores Que están luchando Por el cambio social Por el contrario Esa es la tarea inmediata Para poder construir Un nivel de hegemonía Que permita Recoger E invitar Y convocar A todos los sectores Que pueden estar afectados Por La dominación capitalista Para Bueno Llevarlo justamente A asumir Un papel de transformación De la sociedad Pero por supuesto El papel Del proletariado Es fundamental Es decir Definir Cuáles son los intereses Concretos Que tenemos No solo como clase Sino también Como una selección Como el nivel más elevado De organización De esa clase Es fundamental Porque si no También los desdibujamos Es decir Hay una relación Dialéctica Entre ese nivel De restricción Que a la vez Es una restricción Con un sentido De una relación Bien amplia Con otros sectores sociales Pero que ya tiene Unos intereses Definidos Bueno Ya vamos a ir Cerrando este segmento Me parece interesante Allí rescatar En relación a la cita Bueno Vamos viendo Vamos dibujando Un partido revolucionario Que es expresión De los intereses De la clase De los sectores Explotados Es evidentemente Un partido anticapitalista Donde sus acciones Se dirigen A la erradicación Del sistema capitalista Pero en cuanto A la cita Que leía Silvestre Y tú lo mencionas También Cuando se habla De la tesis De la novena tesis De Feuerbach Se está haciendo Una referencia A la necesidad De que el partido Eduque a las masas O sea Forme a las masas Pero también El partido Se tiene que reeducar En su formación De las masas Allí es donde Entra una relación Dialéctica Bien importante Porque no se puede asumir Que el partido De forma autónoma Y sin una relación Estrecha con las masas Y sin aprender De las luchas De las masas Puede participar En los procesos formativos Que son necesarios Para llevar a cabo La revolución Bueno Estamos en la escuela De cuadros Estamos trabajando Un texto bien importante De George Lukács Que se llama Lenin La coherencia De su pensamiento Cuando volvamos Tocaremos Otro capítulo Que se llama El imperialismo Guerra mundial Y guerra social Ya volvamos Con más De escuela de cuadros Es cambiar Todo lo que debe ser Cambiado Es cambiar Todo lo que debe ser Cambiado Estamos de vuelta Estamos de vuelta Con escuela de cuadros Leyendo Discutiendo Un texto De George Lukács Sobre el pensamiento De Lenin Y ahorita Vamos a abordar El capítulo Número 4 Que se llama El imperialismo Guerra mundial Y guerra civil Y en relación A eso Primero Quería pedirle A Oliver Que nos Mencione Brevemente Cuáles son Los elementos Del imperialismo Y quizás Sería oportuno En este contexto De formación Amplia Mencionar Por qué imperialismo Por qué ese término Por qué no El término Imperio Si son dos términos Que son Equiparables O realmente No Bueno Digamos que Históricamente Se ha venido Haciendo más Referencia Al término Imperio Hablando De algunas Experiencias Históricas Concretas De dominación El caso Del imperio Romano Por ejemplo Es decir La construcción De un poder Político Económico Avasallante Que además Se erige Como una Gran maquinaria De dominación Expansión En este caso Digamos Tratamos Sobre todo La teoría leninista Del imperialismo Porque desarrolló El estudio Del capitalismo Como Un proceso Que ni es lineal Ni es homogéneo ¿No? Sino que justamente Por el carácter dialéctico En el desarrollo Capitalista El capitalismo Ha Si se quiere Transcurrido Por distintos Momentos Por distintos Episodios A lo largo De la De la historia Como modo De producción Y entre otras cosas Ese estudio Nos lleva También a caracterizar Eso que lenin llamó Como imperialismo Y que inmediatamente La calificó Como la fase superior Del capitalismo Es decir Un capitalismo Que se desarrolla Y evoluciona Hasta un momento En el que Adquiere Digamos Esa connotación Que ya la desarrollaremos Pero esto es sumamente importante Porque entre otras cosas Muchas de las tesis Iniciales Del capitalismo Se van Si se quiere Venciendo ¿No? Van caducando En la medida En que la misma práctica El mismo desarrollo social Van demostrando Que muchas De las utopías Capitalistas Nunca fueron posibles Que las tendencias Fueron fundamentalmente Contrarias Por ejemplo El de la El de la competencia Perfecta ¿No? Bueno Un sistema Donde el individualismo El desarrollo Individualista Llevado al económico El desarrollo De la empresa En unas condiciones No reguladas Iba a generar Por sí misma Un nivel De competencia En el que Perfectamente Las distintas Empresas Las unidades De producción Las iniciativas Económicas Pudieran regularse Unas a otras ¿No? Y que pudieran Subsistir en un régimen De perfecta igualdad Eso que además Es un ideal No solo De los De los liberales De los economistas Liberales Sino también De los fisócratas Que fueron quizás Los más Los más extremos Y bueno Una de las Demostraciones De los hallazgos Quizás De esta caracterización Es justamente Demostrar Que ya lo anunciaba Marx Y que Lenin Acá lo Lo desarrolla Lo caracteriza De una manera Más compacta Más exacta Que eso nunca pasó Que el capitalismo Era inevitablemente En ese margen De competencia Y de lucha Salvaje Por la superioridad Económica Un camino Que llevaba Fundamentalmente Hacia la centralización Del capital Es decir Hacia Una competencia Que ya Progresivamente Era ganada Por el más fuerte ¿No? Que había Un nivel De concentración Y descentralización Del capital En la medida De su desarrollo Que iba Inevitablemente Acabando con Cualquier oportunidad De competencia O de participación Económica Al margen De ese gran Poder económico Que se iba erigiendo Progresivamente ¿No? Bueno Para eso tenemos Muchísimas Demostraciones Nuestra lucha Actual Que asumimos Como una lucha Antiimperialista No es una lucha Contra los Estados Unidos No es una lucha Contra el pueblo De los Estados Unidos Es una lucha Contra el imperialismo Entendido Como algo Incluso Que va más allá De una nación En particular Estamos hablando Del gran poder económico De la gran Industria Del capital Financiero Global Que además En la medida En que se ha desarrollado El capitalismo Ha tendido Justamente A fusionarse Es decir A convertirse En un poder Monolítico Que no permite Por ejemplo La sobrevivencia De pequeñas iniciativas De tal forma Que incluso Muchas de las tesis Renovadas Ahora por la derecha Venezolana Entre otras cosas Como la oportunidad El pequeño empresario En un contexto Imperialista Son Inevitablemente Imposibles Imposibles Es decir Nada sobrevive Al margen De ese gran poder Imperialista Claro Eso implica Entre otras cosas La defensa De muchos De los privilegios Que ha logrado La clase capitalista Mundial Y eso solamente Es posible A través de un gran Aparato De represión Y de un gran Aparato De dominación Ideológica Sin esas dos cosas Sería imposible Y bueno Y es así Además Como la acumulación Original De capital Fue demostrando Además Que muchos De los logros De esa clase Capitalista No se dieron De una manera Pacífica O currente O espontánea Sino que además Vieron cargada Una profunda Violencia Para el despojo De las riquezas De otros sectores Y de otros pueblos Básicamente Lo que examina Pues Lenín Es el desarrollo De una etapa Del capitalismo El capitalismo Monopólico Y sus consecuencias Políticas Y creo que en relación A eso Silvestre Tenía una cita Sí bueno Una cita De este capítulo Del texto De Lukács Que dice La teoría del imperialismo De Lenín Es menos una teoría De su génesis Económicamente necesaria Y de sus límites Económicos Como la de Rosa Lucemburgo Que una teoría De las concretas Fuerzas de clase Que el imperialismo Desencadena Y a las que En su mismo contexto Hace operante La teoría De la concreta Situación mundial Provocada por el imperialismo Creo que aquí Aborda más o menos Como la diferencia O asoma La diferencia Entre la teoría Sobre el imperialismo De Rosa Lucemburgo Y de Lenín Y bueno Más o menos También explica O trata de explicar Que más que una La teoría de Lenín Sobre el imperialismo Más que explicar O caracterizarlo En términos económicos Y las limitaciones De este Es más o menos Como una Es una teoría Que explica Acerca de las condiciones Políticas Que crea el imperialismo Y en las cuales El imperialismo También se operativiza Claro Además Una cosa Fundamental Que aparece En el texto Como un logro Relevante de Lenín No necesariamente Dice el autor Además Y lo repite Constantemente Capítulo a capítulo Por un acto De iluminación O por simple Genialidad política Más que eso Es un uso Un uso adecuado El método dialéctico Para entender la realidad Que implica Entre otras cosas Superar Los mecanicismos Cualquier tipo De dogmatismo Incluso un dogmatismo Asumido A veces A nombre Del mismo marxismo Pero una diferencia Sustancial En este caso Es que no se conforma Con una caracterización De la sociedad Con una caracterización En este caso Del desarrollo Del capitalismo Hasta esta Que conoce Como fase imperialista En ese contexto De bueno Una Europa Y desde su lugar Digamos De denunciación De vida Que fue La Unión Soviética Pero también En su recorrido Por otros países De Europa Donde Se evidencia Una serie De conflictos Y de Si se quiere Conatos De guerras imperialistas Hasta el estallido De la primera Gran guerra Y por supuesto Una segunda Gran guerra Ya bajo otras condiciones Y bueno Y otros liderazgos Que le tocó asumir A la Unión Soviética Pero eso De alguna manera Fue demostrando Y le llevó a ver De manera bien clara Cuáles eran Las posibilidades En el capitalismo En un capitalismo Monopolista Que adquiría De una forma Cada vez más Centralizada Y que además Conducía En ese Transcurso En esa época A un choque Inevitable Entre las principales Fuerzas económicas Que estaban Disputándose El control De los mercados El control De las colonias No solo para La explotación intensiva Del campo Y la apropiación De las materias primas Para ser Procesadas Transformadas Y tener el privilegio De la gran industria Y la exclusividad Digamos De la venta De la oferta De los productos Sino también Por el control De los mercados Que iban a demandar Muchos de esos productos Eso Entre otras cosas Lo lleva A Si se quiere A ver De manera clara Como inevitablemente El imperialismo Iba a generar Una guerra Intestina Entre las potencias Imperialistas Fundamentales Del mundo Eso Básicamente Bajo la necesidad De estudiar Una tendencia Evidentemente Clara En el desarrollo Del capitalismo Pero no lo deja ahí Sino que además Deduce cuáles son Las correspondientes Implicaciones prácticas O sea ¿Qué significa eso Entonces Para las clases Que se están Insubordinando Que se están Revelando Contra el capitalismo Desde esa época Hasta la nuestra ¿No? ¿Qué significa? Significa entre otras cosas Que si se asume De una manera pasiva Entonces termina Como ha pasado Incluso en la actualidad Los pobres La clase trabajadora Siendo carne de cañón Del imperialismo Es decir Las principales potencias Llevando A sus ejércitos A las guerras A disputarse O entre ellas O disputarse Los territorios De terceros colonizados Y quienes sirven Como ejército Fundamentalmente Son los pobres Es decir Quienes ingresan Y quienes sirven En los ejércitos Comúnmente Bueno La misma clase trabajadora Llevaba Por la misma sobrevivencia A las armas Y parte de lo que plantea Lenin Es justamente La necesidad De que en esa caracterización Por una parte Frente a la guerra imperialista El proletariado Asuma la necesidad De generar Una guerra civil Contra las clases dominantes De esos países Que la están llevando A la guerra Pero por otro lado Asumir un papel De solidaridad Con los pueblos Que se están Revelando Ante el colonialismo Ante la intervención Imperialista Es decir Que más que Defender La patria Como un abstracto El país Incluyendo La clase dominante El proletariado Tiene la tarea De defender primero Sus intereses de clase Para que no se vea Arrollado Y exterminado En una guerra Por defender Los intereses De los ricos De los de arriba De los banqueros De los imperialistas Y por otra parte Actuando contra Los pobres Contra la clase Trabajadora Además de los países Que son colonizados Eso es De una manera impecable No solo Una visión Profundamente Clasista Sino que además Asume Que tiene necesidad Política De explotar Las contradicciones Que generen La intervención Imperialista En los países Que son intervenidos Militarmente Que son colonizados Que son dominados Por las potencias Imperialistas ¿Qué papel tiene Por ejemplo La pequeña burguesía? Aun cuando potencialmente Tiene una vocación De dominación En su propia tierra Ah, pero se ve Enfrentado A un gran capitalismo Mundial Que lo está Sometiendo Que lo está Subyugando Esclavizando Eso no le da Per se Un papel revolucionario Pero sí Le da La oportunidad Al proletariado Como clase La organización De proletariado De construir Una alianza Circunstancial Con esos sectores Para oponerse Al imperialismo Y eso tiene Una profunda Vigencia Y sobre todo Una profunda Vigencia En nuestro país En este momento A mí me parece que hay algo Obviamente sofisticado En el texto de Lukács Sobre Cuando él hace Un análisis De la especificidad De la teoría Imperialista De Lenin Un poco de la cita Viene sacando De la cita Que leo Silvestre Es que Efectivamente Él resalta Que no es el único Teórico De imperialismo Sino el más Consecuente Quien más saca Las consecuencias Prácticas Del hecho Del hecho Del capitalismo Monopólico Y él Víncula Esta práctica Con Desmontado El fetichismo Porque efectivamente Cuando la teoría Es fetichista Cuando tú Tienes un Un uso Fetichista De la teoría La teoría No tiene Consecuencias Prácticas Y eso fue El error De Rosa Luxemburgo En cierto sentido Desarrolló Una teoría Más sofisticada Más sofisticada Del hecho Económico Del imperialismo Pero no sacó Todas las consecuencias En cuanto A la organización En cuanto A las consecuencias Políticas Del imperialismo Entonces Para Lenin Digamos El gran salto Es decir Que el imperialismo Como hecho Económico Lleva A la guerra Entonces Totalmente Antifetichista Tiene consecuencias Prácticas En los hechos Y eso es parte De la genialidad De Lenin Es que no Y eso no es Esencialmente Un aporte práctico Es un aporte teórico De ver Toda la transición Entre la teoría Y sus Últimas consecuencias De hecho Allí lo que podríamos Decir Es que Básicamente Lo que hace Lenin Es transitar De la teoría A la práctica Ir de lo abstracto A lo concreto Y no separar Tampoco Lo uno De lo otro Sigue Llevando a cabo Sus investigaciones Tanto O sea Leyó Tanto a Hegel Leyó Sobre la India Etcétera No está Desvinculado De un hecho Político Concreto Eso es Bien importante En cuanto a La teoría Del imperialismo De Lenin Y en general La forma En la que Lenin Practica La política La práxis Que vincula La teoría Y la práctica Revolucionaria Sí Claro que sí Además Hemos dicho Frecuentemente En estos programas Que justamente Como El materialismo Histórico El marxismo Nos aporta Una herramienta De análisis Sirve perfectamente Como Un instrumento Que nos muestra Con mayor claridad No sólo El desarrollo Que nos ha traído Hasta donde estamos Sino además El camino Que debemos tomar Para llegar A otro estadio De evolución De la sociedad Y eso es aplicable A cualquier circunstancia En este caso Lo que hizo Lenin Fue simplemente Aplicar Con mucha rigurosidad El materialismo Histórico No como algo muerto No como Una receta De laboratorio Sino como Una lógica Es decir Una forma De entender La sociedad Para transformarla Una forma de entender La realidad Para transformarla Eso nos lleva además A reivindicar La onceava test De Feuerbach Sobre Feuerbach Que justamente Reivindica aquí Lukács Que los filósofos Se han encargado De transformar el mundo Y de lo que se trata Es de transformarlo Entonces a Lenin No le basta Con la caracterización Económica Sino que además Deduce esa caracterización Que desarrollan Otros teóricos Sobre la evolución Capitalista Sobre el momento Al que ha llegado El capitalismo Y además deduce Unas implicaciones prácticas Para el movimiento Revolucionario Que además Las posiciona Viviría como Un programa Mundial Universal Y en muchos casos Vigente Hasta nuestra época ¿No? Que no se trata Y eso también Además Lo trabaja muy bien Lukács En este texto De confundir Los intereses De proletariedad De las clases dominadas Con las clases dominantes De sus países Aunque sean colonizados O sean víctimas De la dominación Imperialista ¿No? Que no solamente Económica No se trata De que en ese contexto Entonces A lo interno De los países Que han sido colonizados O que están siendo Dominados por el imperialismo Nos encontremos Con la burguesía En el objetivo De construir un capitalismo Propio No se trata De eso Pero tampoco Se trata De pensar Que la revolución La vamos a hacer Solo unos pocos Y que tenemos Además Una línea Perfectamente Clara Rígida Y que no implica En determinado contexto Encontrarse Con otros sectores De la sociedad Que no implica Confundir los programas Ni confundir los caminos Se trata Más bien De entender Que en ese contexto Imperialista Que estamos caracterizando Hay unos sectores Que son potencialmente Aliados de proletariados Y que vulneran Los intereses Del imperialismo mundial Y eso en el caso De Venezuela Tiene una profunda vigencia Una profunda vigencia Para las dos cosas Una Que no podemos Confundir los intereses De la gran O la pequeña Burguesía venezolana Con los intereses Del pueblo venezolano Porque no son lo mismo Son Incluso En otro momento Profundamente Antagónico Pero tampoco Podemos Desde una concepción Pura de la revolución Desestimar La alianza Con sectores No solo De la pequeña Y gran burguesía Que en todo caso Serían los más Conflictivos Sino de otros sectores Sociales Que también se ven Afectados Por una suerte De subdesarrollo Que está determinado Por el imperialismo Y el desarrollo Del gran capital Eso tiene Un papel Táctico Y estratégico Para nosotros Como revolucionarios Y revolucionarias En Venezuela Y en los países De Latinoamérica Para entender Nuestros procesos Para no Anticiparnos Por un idealismo Que nos conduce A unas falsas conclusiones Y nos lleva a la derrota Porque nos aísla Y nos deja solos Pero Tampoco Nos puede Llevar A desviarnos Y a entendernos Como Lo mismo Que la burguesía nacional Porque evidentemente No lo somos Tenemos un papel Distinto en la historia Y eso por supuesto Son entre otras cosas Parte de los temas Que se desarrollen Y que bueno Invitamos a seguir leyendo A seguir discutiendo Porque este acto De formación Es un acto Muy enriquecedor Que bueno Debemos compartir Como bien lo están haciendo Desde Escuela de Cuadros Bueno compañeros Compañeras Hemos llegado lamentablemente Al final de este programa Agradecemos a nuestro facilitador Y a ustedes por su sintonía Les recordamos que este programa Es transmitido a través De IBTB Y de CATIA TV Que si usted se quiere Comunicar con nosotros Lo puede hacer a través De el correo electrónico EscuelaCuadros ArrobaGmail.com Y si usted también Quiere descargar este U otro programa Lo puede hacer a través De CATIA TV Punto ORG Venceremos Es cambiar Todo lo que debe ser Cambiado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video